Mientras tanto, y a propósito de la situación en Venezuela, ya son 19 los países europeos que han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de ese país, donde Nicolás Maduro hoy reiteró que no habrá convocatoria a nuevas elecciones. Se reunió la Asamblea Nacional, el Parlamento, que tiene mayoría anti-chavista, resolvió generar una hoja de ruta de lo que sería el traspaso al poder hacia Juan Guaidó. Pero el Papa, que todavía está en Emiratos Árabes, reconoció que podría mediar si las dos partes se lo piden. Hasta ahora dijo, solo tiene una carta en ese sentido por parte de Maduro al que todavía no le respondió. El Papa Francisco encabezó la primera misa católica, celebrada en público en los Emiratos Árabes y durante la tradicional conferencia de prensa en su vuelo de regreso, se refirió a la situación en Venezuela. El sumo pontífice fue consultado por el grupo de periodistas por el pedido de Maduro sobre una posible mediación entre los líderes venezolanos y aseguró que sería posible, pero solo si las dos partes en conflicto lo solicitan. Yo, primero del viaje, sabía que llegaba con el plico diplomático una letra de Maduro. La letra de Maduro, esta letra de Maduro, esta letra de Maduro, no la he letta, esta que llegaba. Y no, no la he letra de Maduro, no la he letra de Maduro. Francisco agregó que se pueden dar pequeños pasos iniciales, facilitadores, pero no solo por parte del Vaticano. Toda la diplomacia, acercarse a uno y al otro para poner en marcha posibilidades de diálogo. Así funciona la diplomacia. Por su parte, la Unión Europea, tras apoyar a Juan Guaidó como presidente interino, anunció que enviará a Venezuela una ayuda de emergencia adicional de 5 millones de euros para afrontar las necesidades de la población y confirmó sus intenciones de abrir una oficina humanitaria en Caracas. En ese marco, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan acusó a los países de la Unión Europea de querer derribar al gobierno de Nicolás Maduro y, además de reafirmar su apoyo al presidente de Venezuela, aseguró que no aceptarán un mundo en el que los fuertes tengan la razón porque están en contra de las estructuras imperialistas. Sabemos ahora lo que es la Unión Europea. Por un lado hablan de democracia, democracia, democracia y elecciones, elecciones, elecciones. Y por otro lado, de manera violenta y con artimañas, van a derrocar a un gobierno electo.